Centauro Televisión presenta Estoy con Roberto Manjarres, él es el director ejecutivo de la Corporación Festival Folclórico Colombiano Doctor, cuéntenos un poco sobre el evento que se llevó a cabo hoy Fue la entrega de bandas a las candidatas del reinado municipal Sí, gracias por la invitación y efectivamente hoy con aquí todo el grupo de trabajo Estuvimos en la exposición de bandas, pero especialmente a las gracias a Mercacentro Que quiso vincularse como patrocinador oficial y que hoy quiso también estar con nosotros En este bello evento aquí en Mercacentro número 10 Y pues muy contentos porque ya iniciamos las fiestas con las niñas de las comunas Están muy contentas y muy felices, es muy hermoso ver este ramillete de niñas Que tienen muchas ilusiones, tienen muchas puestas sus esperanzas en ser la señorita Ibagué Y pues esperamos que Dios las ilumine a todas y que todo nos haga muy bien Como dicen por ahí, que gane la mejor Ah sí, sí, nosotros aquí le hacemos barra a todas porque para nosotros todas las niñas Han sido muy importantes en este proceso porque sin ellas pues digamos lo que no sería este evento tan importante Y obvio a ustedes los medios de comunicación también darle las gracias por estar aquí con nosotros Darles las gracias también a nuestros patrocinadores, a nuestra junta directiva Y a todas las personas que de una u otra forma ponen su ganito de manera para que este festival sea un éxito Como a la alcaldía, a la gobernación del Torima también, al Ministerio de Cultura y Turismo también En fin, a todas las personas que de una u otra forma nos han acompañado y han creído en la Corporación Festival Fuerza del Torino Colombiano Doctor, contémosle un poquito a los televidentes Ya estamos a unos cuantos días de elegir a la nueva señorita Ibagué Contémosle a los televidentes qué eventos se vienen, mañana qué evento hay y cómo va a ser el sábado el desfile Bueno, mañana tenemos una serenata, si Dios quiere, en la gobernación A las 7 de la mañana, a las 7 de la noche tenemos el encuentro municipal de los grupos, precisamente de las comunas Con sus respectivas reinas, es un evento muy hermoso mañana, estamos invitando a la comunidad Es un evento totalmente gratis para que vayan al Teatro Torima a partir de las 7 de la noche Y efectivamente el 24, con la ayuda de Dios, nuestro gran desfile del San Juan Recuerde que este año se unió el desfile municipal, o el reinado municipal, perdón, con el departamental Entonces va a ser algo muy hermoso, donde vamos a ver cantidad de grupos fotóricos de Ibagué De los municipios, matachines, comparsas, papalleras, en fin, carrozas, va a ser algo muy hermoso Estoy con Luz Marina Alvarado, ella es la gerente de mercadeo de Mercacentro Luz Marina, bienvenida a las cámaras de Aroma de Folklor Muchas gracias Mónica, y es un gusto para mí compartir con ustedes este rato Y hablarles un poco del Festival Folklórico Colombiano Hoy tuvimos en Mercacentro 10 el evento oficial de la entrega de bandas De las candidatas al reinado municipal del folclor Y por supuesto Mercacentro fue uno de los patrocinadores oficiales ¿Cómo se vincula Mercacentro a todas estas actividades culturales Dentro del 45º Festival Folklórico Colombiano? Bueno Mónica, Mercacentro como identidad y empresa regional Pues es muy importante seguir apoyando Nuestras tradiciones, seguir apoyando En un evento tan importante como lo es El Festival Folklórico Colombiano Y a su vez, pues hoy que realizamos Este evento de la imposición de bandas Del reinado cívico municipal Con las diferentes personalidades Y con asistentes de todas las comunas Que están apoyando a las candidatas Muchos clientes Y bueno, pues con mucha alegría Podemos decir que fue maravilloso este evento Ya que la gente estuvo con mucha alegría Como abriendo este reinado cívico municipal Llegó a Ibagué La tienda más grande en tecnología a nivel nacional New Print Mayoristas de tóner y tintas Todo en impresoras y tecnología Servicio técnico y recargas Los mejores precios del mercado Ven y compruébalo Carrera quinta número 2740 local 1 Teléfono 264-6611 New Print Mayoristas de tóner y tintas Durante 45 años Ibagué Nuestra capital musical Ha celebrado la fiesta folclórica Más grande de Colombia Del 17 de junio al 2 de julio Les espera con los brazos abiertos Para que gocen todas las expresiones artísticas Del folclor nacional e internacional Cuadraquésimo quinto festival folclórico colombiano Patrimonio cultural y artístico de la nación Y un décimo encuentro internacional del folclor En la capital musical Se vive una fiesta nacional María E.U. Spa Lo que es bueno para tu cuerpo Es bueno para tu alma Estética Masaje relajante Exfoliación corporal Limpieza facial profunda Paquetes reductores Spa Circuito hídrico Sauna Turco Jacuzzi Tina de hidromasaje Cascada de agua Y piscina Belleza Maquillaje Peinados Depilación con cera Manicure Y pedicure Contáctanos y reciba información Sobre nuestros paquetes Para el cuidado personal María E.U. Spa Somos tu mejor alternativa de bienestar ¿Por qué seguir apoyando estas actividades del Festival Folclórico Colombiano? Bueno yo considero que nosotros debemos inculcar a nuestras generaciones que debemos amar lo nuestro, debemos tener ese sentido de pertenencia por lo que es de aquí y debemos seguir trabajando en darles a conocer toda la identidad cultural, toda la variedad y todo lo maravilloso que es nuestra cultura porque de verdad es que vale la pena salir a las calles a mirar los desfiles, a que vivamos estas fiestas. Con mucha alegrías, con mucha alegrías, con mucha alegrías y con mucha paz y alegría. Y bueno pues les quisimos hacer una atención a ellas para interactuar con ellos y que empiecen con pie derecho pues estas actividades y todo esto que viene durante estos días de festividades para ellas. Estoy con Carlos Alvarado, él es el fundador de Mercacentro, empresa orgullosamente tolimense Don Carlos, bienvenido a las cámaras de Aroma del Folclor Gracias, muy buenas noches, gracias por invitarme a este programa Aroma del Folclor La invitación a todos los clientes de Ibagué, a toda la gente de Ibagué, a todos los turistas Es para que disfrutemos de estas siestas, de este festival folclórico Porque es muy bueno, ojalá que nos haga buen tiempo y que venga mucha gente para que disfruten de este espectacular evento que se vive aquí en Ibagué Don Carlos, lo vimos muy animado hoy en el evento de la entrega oficial de las bandas a las candidatas del reinado municipal Cuéntenos cómo se sintió y cómo vivió este evento Muy contento, muy contento, hay unas niñas muy bonitas, las niñas también están muy contentas, muy felices Nosotros somos los patrocinadores oficiales de este evento Y gracias a Dios y a todos los clientes que siguen comprándonos en Mercacentro Se logra esto, entonces la invitación nuevamente es a que vengan, disfruten de estas fiestas tan espectaculares que se vive aquí en Ibagué Claro que sí, apoyar lo nuestro como siempre, ¿cierto? Arraigarnos de nuestra cultura y de nuestro folclórico Sí, apoyando lo nuestro hay posibilidad de hacer todos estos eventos y la invitación nuevamente es a que lo disfrutemos El Fogón Antioqueño Comida típica colombiana Disfruta de la auténtica y tradicional bandeja paisa Parrillada Arroz paisa Pescados Desayunos y almuerzos ejecutivos Degusta los más deliciosos postres Los ancochos y el mondongo paisa los fines de semana Estamos ubicados en la carrera sexta, número 2603, barrio Belalcasa Domicilios al 266-1993 El Fogón Antioqueño La mejor comida típica de la ciudad Soy Carlos Alvarado, fundador de la cadena de supermercados Mercacentro La invitación es a que disfruten de las fiestas del festival folclórico Que estamos celebrando en estos días en Ibagué, capital musical de Colombia La invitación es a que disfruten de las fiestas del festival